Marcos Carmona de la CPDH afirma que les preocupa la inseguridad en la nación y que eso demuestra que el gobierno y la policía no tiene el compromiso de combatir la falta de inseguridad. Sabemos que la delincuencia se ha incrementado y decimos esto porque cuando la ciudadanía, tenemos denuncias en donde la ciudadanía nos viene a exponer que fue objeto de agresión, que fue objeto de asalto y la policía no está atendiendo este tipo de denuncia. Sin embargo, como estamos en un estado policíaco, si una persona protesta, ahí sí inmediatamente hay una efectividad. De tal manera que sentimos que no hay ese compromiso por parte del gobierno y la misma policía de combatir la seguridad, la falta de la seguridad de los nicaragüenses. Nosotros hemos conocido que en esta semana se dio a conocer un informe sobre que Nicaragua está entre los 10 primeros lugares en donde recomiendan no visitarlos por la falta de seguridad. Esto lógicamente va en detrimento del mismo desarrollo del país, dado que los turistas no se van a exponer a que los vengan a asaltar, pero realmente el gobierno debería tomar acciones para empezar a combatir a la delincuencia. Pero se vuelve preocupante cuando el mismo gobierno promueve la delincuencia. Y aquí los nicaragüenses, lo he dicho en otras oportunidades, no nos sentimos seguros ante la actuación policial. Aquí han habido actuaciones policiales que más bien ellos actúan como delincuentes armados. Y esto lógicamente va en detrimento de la seguridad de todos los nicaragüenses. Aquí ser joven hoy en día es pecado. Si no te asaltan los delincuentes, te asaltan los paramilitares y no la misma policía. Y esto es lo que hemos venido señalando y criticando y hacerle llamado al gobierno de una vez por todas que empiece a demostrar buena voluntad en donde se manejaba hace un par de años atrás que Nicaragua era uno de los países más seguros. Entonces queremos que retomara esas buenas prácticas para volver a elevar el nombre de Nicaragua, pues que se suponía éramos el país, uno de los países más seguros de Centroamérica. Hoy estamos entre los 10 países más inseguros y eso lógicamente es muy peligroso. Noticias 12, Darlene Tellez.